¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo video de League of Legends y en esta ocasión venimos con Darius en la línea de top y nos vamos a ir con lo que es un Asus y vamos a ver qué tal nos va. De junio ya tenemos lo que es un Olaf y de contra vamos contra un Rengar con lo que es Dark Harvest, Costilla Oscura. Y con Darius ahorita vamos a probar algo que quiero probar como es Darius con el item mítico este de Bebedor de Sangre y ya probamos con lo que es la Trinidad, la Trinidad que nos da velocidad de ataque por cada item legendario pero Bebedor de Sangre nos da lo que es aceleración de habilidad o sea de CDR por cada item legendario. Entonces si todo sale bien vamos a tener las habilidades súper rápido que no súper rápido pero si tenemos con un buen CDR y pues eso nos permitirá spamear a cada rato lo que sea W y Q, tampoco cada rato pero esperemos que sí en un alto porcentaje y vamos igual a intentar comprar unos itens que nos dé la aceleración de habilidad a ver qué tal. Nasus es el campeón que Darius no tiene problemas, pero no hay que dejarlo farmear porque si no el Darius no puede dar muchos problemas. Cabe que parmear, hay que castigarlo. Llevo dos golpes, así que llevo tres golpes. Ya tiro su primera posición de corrupción. Hay de peguer con ellas. Llevo otra vez. Hay que subir a nivel 2. A ver si se agarran y dejarlo para el W. No les da nada igual yo subir. Vamos a marcar que gasto Ignite y gasto flash. Y como no tiene TD para venir hay que empujar a Bodeada para que caiga bajo torre. Vamos a marcar que gasto Ignite y gasto flash. No tenemos que ir a NRS antes. Así que digo, Nasus no es contradarios no es otro problema. El problema está cuando llega el D curve, si es que dice PD, o consigue bueno farm. No creo que me de tiempo de tirar una placa Y tal vez vengar venga Voy a esperar uno de los días a más ¿Paso necesitamos para Primer ítem? 1200 Vamos a ver si subiremos a 1200 De oro Tengo que cuidar mi mana porque tengo poca Puede ser que salga de oleada Y luego por acaso no hay una guapita Hay que cuidar el mana porque Ya ni con la eternidad tenemos tanto Tanto mana por el problema que hay de brillar que no nos queda El mana es una que nos daba Entonces Darius tiende a perder mana ahorita Pero ya en late no Ya tuvieron edaf ¿Sangar ya te vio? ¿Iba a Nasus? Ahí va Bien Debes estar alerta ¿Hizo previón? No es todo Aguantamos esto Hay que ver que nos quiten los cañones mingos Entonces hubo otro punto de la Q Bien Ya tenemos los millos que necesitamos Entonces vamos Aquí a comprar Y vamos a comprar lo que es el primer ítem Que es el látigo férreo Este látigo férreo lo que hace es que cuando lo activo Los enemigos cercanos a los monstruos Los enemigos cercanos reciben un 75% de daño Y si los minios tienen o los monstruos tienen un Tienen poca vida Me parece que 50% o menos Reciben 200% de daño Entonces esto nos puede ayudar Y lo tenemos cada Cada 15 segundos lo tenemos Pero ya cuando lo convertamos en el En el bebedor de sangre Lo tendremos cada Creo que 10 segundos, 8 segundos Entonces Es una minicu de Darius Pero Ahorita con esto No nos cura Pero Ya cuando le pusimos el bebedor de sangre Si Se nos cura Entonces Vendría siendo como una llamada En teoría Vamos a ver si para como Y ve Acá como todos los minios estaban abajo de Estaban abajo de 50% de vida Con Con el látigo este Los puede Spamear Osea los puede Los spamear y los maté todos Esta no se saca Puede ser que no esta No tiene TDP para irse Pero se habrá bacheado No me tiraron en la placa Entonces no sabrían de esta Y ahora somos 6 Vamos a acomodar esto No 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 si Por ¿Morganese? Farmea muy bien Darius Con este item Con una Q Y una Y activable de este item Este De farmeo de la oleada Hasta allá El nivel 5 Esta afk Vamos a tirar la placa Y aun puedo apuntarle Tengo lo que Tiene apenas brillo Yo tengo lo que es este Yo tengo lo que es Maná Todavía Tengo lo que es mi poción Entonces puedo apuntarle a A A A A A A Aca No creo que me quiera enfrentar Esta vez no solo Si viene Rengar Como Rengar va perdiendo Esta vez pueda Matar a ambos Vamos a intentar congelar la línea Lo más que pueda Para que Nassus tenga que salir O tirar lo que es su Su E Y se da barra allá Entonces a los Minions Hay que esperar que tenga 50% de vida Para con el DATIGO Activarlo Y a los Campeones Solo hay que tirar con daño Si hay que tirar solo Para hacer daño No hay que esperar Que tengan abajo El 50% de vida Esto no deja de farmear a Nassus Farme bajo torre ¿Por qué? Para que no esta quede con su Q Entonces hay que meterle la presión Y venir por el cañón Pero si bien eso puede cañón Puede cometer el error Y lo puedo matar Voy a tirar su Dark Puedo hacer caso suficiente Como para dar un golpe de la torre Con mi Ronda Me voy Hay que pegar a Nassus Tiro todo Jalamos Muy puro Una Q Ahí tasheo Porque fue muy arriesgado Tiro todo Tiro flash Tiro ignite Tiro su R Nosotros vaqueamos Porque tenemos un gap Para comprar Vamos a comprar Una Q Y una Poción Regresamos Ya Nassus No va a tener nada que hacer Contra nosotros Ya que no tiene Nada Pasado otra vez bajo torre Oh Como están llenas Pues más o menos Rengar ya se está recuperando Hay que tener cuidado con Rengar Porque Rengar es uno de los campeones Que puede hacer one shot Entonces hay que intentar sobresalir Subimos un punto a la E Porque la E Nos hace que Tengamos lo que es La penetración de armadura Como pasiva Y aparte de Hay una pasiva Entre comillas Oculta No oculta Porque está ya visible Lo que es pasiva oculta Es lo de ¿Matar un objetivo? Bueno, antes Antes no te decía Que si metas un objetivo Con W Se ha reiniciado A la mitad Vamos a ver Que los míos se junten Tiro una Q Tiro el látigo Ya me farmean Medio oleado No hay que tardar Después no puedo llevar otra placa A pesar de que estamos ganando Estamos cerca de nuestro nivel Esa no va tan mal Voy a guardar acá por Rengar Ok, supongo que si entra en teoría con su R No creo que también Y Nassu no creo que Quieren contra nosotros A pesar Que veo que sí nos hace daño Con lo que es Su R Y su FUS No creo que Quiere contra nosotros ¡Ah, vale! ¡Sosotros! ¡Oh, vale! Me he dejado de entrar, pero no sé si... Venga, venga ¡Ah, hay! Se va a coger el INAI y tiro R. Me tiré el INAI y R porque ya tenía su R otra vez. Y que así, no se va a necesitar. Rangar va a tener que subir pronto. Acá no destruí bien con el foco. Rangar está abajo, entonces no puedo seguir metiendo presiones. No sé si podemos tirar otra placa. No una placa sino activar nuestra... Uy, lo rota. Hay que hacer cuidado porque viene el R. Acabo de salir, el tesoro viene corriendo. Bien, me he dado la oleada y ya me voy. Eh, bien, estoy viendo la opinión. Está muy bueno. Por ahí. No sé si me voy a escapar. Es de alta de protegerlo. Voy por acá. No importa, tenemos dos mil de oro. Tenemos muchísimo oro. Vamos a comprarnos lo que es. Estas botas de Mercurio para la ralentizaciones de Nasus. Y de Morgana, y Rangar le ralentiza y a sus trampas y Thresh. Entonces, bien, ganamos dragón. Entonces, vamos a hacernos lo que es ahora. Podríamos hacernos lo que es ahora. Podríamos hacernos el... 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 The Tiamat. Pero no sé si hacernos. El... 에�... La Hidra Voraz. O la Hidra Titanica. Hmm... ¿Qué va a pensar? Voy a comprar un Rubin por cualquier cosa 30 de ataque y 500 de vida Codados obtienes daño igual al 1% de la vida Ender de ataque se aplica El impacto se aplica Y esta pues es la curación, ¿no? A parte me da sederación de habilidad, esa no Entonces me gustaría más este Para hacer el video No creo que lo entiende ¿Con edad? No sé dónde bajó un Asus ¿Con edad? Digos ahora tiene un enfriamiento de Voy a guardián, pero no creo que Voy a entrar, voy a entrar con un FH agarrar Que queda un hit A ver si no se nos trae Voy a entrar las manos No se ha estado en top Bueno, aún sigue en top Vamos a ver si podemos alcanzar por aca Ya guardia Uy, ahí va Venimos Me parece que no me quede disfrutar Entonces vamos a empujar y voy a rotar ¿Morgano esta ya bajando demasiado? ¿O ya debería ayudar? El amenazo es que viene arreglado Uy, esto daño ¿Muere? No No mucho daño, mucha radiotización Vamos a comprar el que es el Tiamat Y después vamos a comprar el martillo de guerra Para tener lo que es el CDR Ahora tenemos un 20 de CDR Me parece que ese se vuelve a un 17% Porque cada item de generio que nos compremos Nos van a dar CDR Me parece que es 5 de aceleración No sé cuánto se ve en realidad Debe ser por ahí un 3% Un 4% por item No sé si el máximo sigue a 140 Pero el problema es que Nasus me tira de todo Me ve y me tira de todo Y el problema es que Rengar está ya presente Si Nasus no hubiera tenido su guerra ahí Si lo mataban No sé si no Si no Ya sabía que venía Lo que es Rengo ¿Me podría hacer una Armadura? Para aguantarles igual ¿Eso es un objetivo? No sé si ya tiene Trinidad ¿Me voy a redencizar? Que vaya A pesar de que hemos matado dos veces, no he perdido nivel ¿Suscríbete al canal? ¿Veis de allá? Tengo que hacer para atrás en un momento porque me va a tirar su scud a Morgana No hay nada más difícil ser el dragón. Tienen demasiado tensión. Ojo de apretes. Es como el gancho de Thresh. No agarraba el gancho de Thresh y se lo mataba. No. Ya, que voy a ganar boost no? No. Yo voy a comprar por acá, yo voy a comprar por acá. Vendé, vendé, vendé. Tienen que vender. A lo menos preferimos mi queso, otro dragón, voy a rotar, pero bien la curación que tuve con esto es como una segunda Q, puse a morir a un solo porque tenia dos ondas, si no se se la mataba, fue mal falla, si se puede cantar la Q, no se puede cantar la Q, no se puede cantar si la matamos no estamos haciendo nada acá, habría que coger los minions para meternos los patores, si la morgan va a estar tirando todo, uy donde estoy yendo vamos a usar de tirar mi torre vamos a tirar el Q-Bot no puedo agarrar, pues sigo a raid misa ya mira, pásenla.... ¿cordito? ¿mario puede ser un lado? bien voy, vivenazos, andando aquí ¿Vienes a hallar? No hay nada. Nada de cometer errores. No hay nada. Tiene demasiado fuerza. Voy de acá. ¿Para resistir? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para resistir? ¿Para resistir? Acero sí. Dale, estoy cerca Ya hay daño que tengo Reinicio lo que te da No, mucha reinicio, por el nazo Si no estoy de nazos allá, lasheo Y reinicio lo que te da Fuerte que me curo con el Con la hydra y con el bebedor de sangre Me curo otra vez Conviene nuestro dragón Nos conviene el dragón de los inviernos Nos da lo que es este de Lo diré Nos da lo que es este de Daño Pudiera facear y entrar, pero no tengo guerra Puedes que Malfa ya entre Pero sería cuestión de que Agarro una Kaytin también Morgana está haciendo speech bot Eso es lo que debemos de hacer nosotros también Dividirnos Vamos a ver de mil Porque ahí están todos Y creo que vienen para top Tenemos demasiado Con la hydra Tenemos demasiado lo que es este Guelpe en área Ojo que se están armando los Guelpes allá en En la jungla de enemigo Tienen que tener cuidado Porque están todos abajo No, ya no vaya a poner que esperar Nosotros hacíamos torre Nosotros hacíamos torre Nosotros que vengan para acá Es que no andan correteando la idea de esa Vamos a quitarle esta Rengar también Vamos a quitarle esta Rengar también Bien, ahora vamos Por EDAP no sé si comprarme algo O dejarlo así Por el tema de De, de, de Lo diré De que la Morgana es la única que de verdad me hace daño mágico Entonces con las botas creo que me gustarían Me voy a hacer guante de T3 para hacer más tanque de lo que ya soy La Morgana está empujando acá en top Entonces vamos a empujar No creo que estén en barón Pero quien sabe No creo No están acá Voy Es como si las he hecho para ir a entrar a la gente ¿Por qué no está mi equipo? Yo veo a mi equipo tiene otro equipo La creo para ir a entrar a la gente ¿No? Tiene muy mala R Tiene muy mala R No teníamos zapas de equipo allá, ¿no? Cuidado, cuidado No, eso era antes, no ahorita Trabo su torre, plashea, plashea 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 muy tarde Mi MF había estado con nosotros Si habíamos ganado por su R Pero no sé, no sé dónde estábamos Sé que estaba por acá, pero no vi dónde ¿Este item se replica? Si se replica no lo compro Robusto Ya no sé si las pasivas se replican Porque ese tiene la pasiva de Robusto Y creo que sí, ¿no? Y de Esterac lo tiene No, creo que no se replican ya Creo Puedo comprar lo que dije antes de Esterac Y... No vi que me hizo tanto daño Pero sí creo que me tengo que hacer más armadura Para aguantarnos Tengo muchas ventajas y nos faltamos bien fácil Pero... Pero si nos agarran así un grupito de 5 contra mí No, no puedo hacer nada al respecto No descansaré Vamos a ver si vamos a pasear el cangrejito de Río Vamos a ver si vamos a pasear el cangrejito de Río Eso es 14 Lo hicieron, pero lo guardiamos Hay que usar pendientes de Drago Para parmear eso rapidito Vamos por acá Pero tiene que ir todo nuestro equipo Si no estamos juntos No, no vamos a poder hacer nada Nasus está en top No sé que tanto tengan guardiados No sé que tengan guardiados acá Una vez venga F подобio Es un 1% de marzo Jugamos Fl托 ¿Que la vía 10% de ruido? Y vamos de nuevo a top porque Nassus esta tirando No creo que nos maten Nassus ni hay chiste De hecho creo que hasta va a huir Ya tenemos un time a detener a un infernal Pero no si lo alcanzamos Tiro Ignite para resistir No para resistir, para resistir No para resistir, para resistir No para resistir Según los dafts también venían Me reventó Nassus Según que le tiré Ignite para que no tenga curas Para que no se este curando Y estaba curando demasiado cuando se tiran Quieren tirar una torre pero van a morir Me escapa Va a saltar, venga puede dar gusto Espera, no se escapa No creo que Nassus me reventara tanto No se donde salió tanto daño ¿No? Obviamente por su WIT y por su CD No voy a vender Entonces a Nassus hay que evitarlo No somos tan tan que como pensé que éramos Tenemos la vida pero no somos tan tan que Porque a Rengar si aguantamos Porque siempre al Rengar si la aguantamos Si Nassus no pensé que me hiciera tanto daño Entonces cuando Nassus tenga R hay que evitarlo No toleraré la cobardía puede tardar mucho en llegar el Jey si tengo acá C3, no se si hay alguien mas bajo a Fikon, este guardado de acá Acá se llegue Ah, tiene ya Eh, no estoy seguro si grabamos ese dragón Bueno, están todos abajo, entonces tal vez vamos a matar Pero tienen que venir todos a quedar K, K, K Me ha quedado en este Si pegas 3 yo puedo fallar No me voy a terminar porque estoy, porque estoy barando ¿Van a farmear? ¿Vamos con ASUS? Ojo con ASUS A ver, no me voy a eliminar. Yo soy barão ¿Vamos con ASUS? Ojo con ASUS Ojo con ASUS Tengo que pujar la vallada, me desea defender a mi de más que pude, pero no puedo hacer nada. Voy a tardar mucho en matar a Rengar, se los dejé allá y lo termino matando en mi pasiva, no pasa nada. No hay nadie empujando en top, entonces no cae. No hay nada que hacer acá. Vamos a defender lo que es el top, tengo un montón de oro. Voy a hacer lo que es la danza de la muerte, si ya veo, no sé cuándo es acá. Me da CD, me da armadura. Tengo 75 de CD ahora, entonces será 43%, no sé cuál es el máximo ahora. Cada uno tengo un A2 luego, un A3, a 3 segundos. Lo que pasa es que no tenemos la velocidad de ataque, pero sí tenemos cada razón. No sé qué tiene cuidado con el Nasus, que no sabe dónde está. Ah, está ahí en mid. Dragon Infernal en 50. ¿Qué hay de dos? ¿O van a ir por el Dragon Infernal o vienen acá a detenernos a mi y a Malify? Malify es demasiado tanque, ok, se entiende. ¿Pueden desventar todo el equipo? Hay que tener cuidado. No veo que están acá, supongo que van a llegar todos a defender. Podríamos ir a forzar el Dragon Infernal, porque ya no podrían defenderse. Lo bueno es que no tuvieron ningún Dragon ellos. A ver si me siguen. Bien. Ya sin nada de hacer, no tienen la posibilidad de defenderse. A ver si me siguen. No hay nada para arriba. Hay que tener cuidado con nada. No hay nada para arriba. Puede ser un GG. Es decir, el godeo es trash. No hay nada para arriba. Tres. Fue GG. Esto es bien la partida. Al principio no supimos con lo que es Nasus, pero sí. Hubo un momento en que sí tenía demasiado daño Nasus, no sé dónde sacó tanto daño y tanta curación. Supongo que da R, porque su R da potencia, pero nos parten de ese uno contra uno. Pero al final, con el buffo de dragón y la ventaja que tuvimos, sí. Pues ese daño que hicimos, hicimos bastante daño, 34.000. Nasus no sé qué va a tener atrás, 30.000. A pesar de que no farmeó muy bien en nerdy, pues sí se recuperó aparentemente en late. Estas son las runas con las que llevo con Darius. No son las mismas que siempre llevo con Darius. Y eso del tema de Edith en el Beedor de Sangre, pues ya veamos si quieren que Darius tenga mayor curación. Esta bulla está muy padre con él. Pero me gusta más la clásica, creo que la velocidad de ataque compensa más el CDR de esa vida. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau. ¡Suscríbete! Gracias.